Esos ojitos canela vienen a enseñarme a amar De un corazón se le entrega toda la mitad Ay, como quisiera escribir una canción Que puede explicar cuán grande es este amor Será su cuerpo ideal, será lo tierno en su ser No sé, pero la verdad yo nunca imaginé Que iba a querer a alguien como la quiere usted Que somos tal para cual, eso ya lo entendí Y ahora mi libertad yo se la entrego aquí Te quiero confesar, toda mi vida con usted ya me vi Será su cuerpo ideal, será lo tierno en su ser No sé, pero la verdad yo nunca imaginé Que iba a querer a alguien como la quiere usted Que somos tal para cual, eso ya lo entendí Y ahora mi libertad yo se la entrego aquí Le quiero confesar, toda mi vida con usted ya me vi Y frente de un altar, en unos meses con usted ya me vi